A punta de pistola, dos delincuentes asaltaron a los pasajeros de un bus que venía de Lima a Piura, desde Piura a Lima. Las víctimas aseguran que el conductor se detuvo en una zona desolada y bajó de vehículo justo antes del atraco. En eso comenzaron los gritos de un señor que entró diciendo, saludar, 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 ya, y con pistola en mano, porque el chico ha venido con pistola en mano. A temorizada, relató una adulta mayor los minutos de terror que vivió al ser asaltada cuando viajaba en un bus interprovincial a la altura de Warmey. Ahí me he despertado, pues, y nosotros en el celular que yo tenía, el de mi hija, me han tirado al piso, ya, pero el sustazo. Cuando nosotros somos cristianas que he comenzado a orar, y mi hija le dice, no, no tengo más que chifles. Ella y otros 15 pasajeros retornaban de Lima a Piura. En la empresa de transportes, Ronco Perú. Sin embargo, de pronto, el conductor decidió hacer una parada, abandonando el vehículo, hecho que fue aprovechado por dos delincuentes. Porque el señor tuvo que parar, no debió parar en una zona desolada. Habiendo un policía delante, porque se notaban las luces de ahí, unos de carretera que estaban ahí. Él dijo que estaba mal del estómago, pero si hay baño dentro del carro, aparte había otro chofer. ¿Por qué no le dijo, sabes qué, toma mi timón y, bueno, yo me voy al baño? Es así que las víctimas indican haberse quedado sorprendidas, ya que en el momento del robo, supieron que también la terramosa había abandonado la unidad. Que también dice que estaba mal con cóndicos maestrales, de lo cual no les creó nada en ninguno de los dos. Ella tenía un asiento delante y no estaba tan libre el asiento, cuando ella debería haber estado ahí. Que tenía que ser adelante. Un delincuente habría hecho la función de campana en la parte externa del bus, y el segundo habría alcanzado a robar a los pasajeros del primer nivel, en su mayoría comerciantes con mercadería. Ellos son personas que siempre viajan y traen, llevan de piura, vienen a Lima a comprar mercadería, y ya tenían dinero en la plata, o sea, sabían que tenía dinero. El señor que le robaron fuera de 3 mil soles, y a la otra señora que le encañonaron, dame todo, tenía 1.800 dólares. Pero están poniendo la denuncia, estamos cerca de Huacho, pero estamos en Warmey, en la comisaría de Warmey. Ya ahorita, ahí está el chofer afuera, y él viendo que está el patrullero adelante, que le costó pedirle el permiso, y decirle, joven, un favor, voy a, estoy mal del estómago, como él dice, ¿no? Buscamos la respuesta de la empresa de transportes Ronco, pero este trabajador nos pidió que nos retiráramos, y evitaron pronunciarse al respecto.